¿Crees que vale la pena dejar tu país por buscar un mejor futuro en el extranjero? Creo que podría tener un mejor futuro, pero siendo la vía fácil. Pero no que valga tanto la pena, porque al final del día amo mi cultura y amo mi país, entonces sería dejar algo muy importante. ¿No? ¿Por qué? Porque me gusta, aquí hay trabajo. Si es por una cuestión académica, vale la pena, pero creo que México nos puede dar muchas oportunidades. Ay, 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 perdí todo por el sueño americano, ese es el tema. Pues mira, todo no, porque... ¿Qué es lo más valioso en tu vida? Mi hija. No la has perdido. No la he perdido, pero... Pues ya no está con Fabiola. No está con Fabiola, ¿y si sabes con quién está? Con mi hermana. Sí. De hecho, por eso me vine, ella me habló, que ya las cosas estaban muy mal entre ellas dos, pero pues... Bueno. En total, entonces, tuviste cuatro años mandándose dinero y de pronto tú llegas a México. ¿Y dónde es el dinero? Pues no saben. Fabiola dice que ella lo tenía guardado en una caja, en la casa. Bueno, y el cuarto, no está el cuarto tampoco, no hizo cuarto, no nada. La casa es una partera de lámina y una parte sí ya tenía losa, pues tampoco le puso losa a la otra parte. O sea, todo sigue igual, en la casa todo sigue igual. No, no viste ninguna mejora. No, no hay mejoras. Ok. ¿De quién es la casa? Tuya. Sí. El terreno y todo. El terreno. El terreno tuyo, a tu nombre. Sí. Y tú regresas a esa casa y ahí en esa casa vive Fabiola. Ahí sigue Fabiola, ya nada más está ella, ya no está mi hija. Entonces, yo lo que pido es que ella se vaya de mi casa. Ahora, tú regresas y tu relación con Fabiola continuaba. Pues sí, o sea, yo pensé que todo sería normal. Sí, claro. Y llegas, ¿y cómo encontraste a Fabiola contigo? Pues ya me rechaza, o sea, yo cuando le hablaba, pues todo era el... Ay, sí, mi amor, todo está bien, no pasa nada. Que ustedes hacían FaceTime. Sí, o le marcaba o videollamada, o sea, sin problema. ¿Y tu hija estaba en el FaceTime? Sí. ¿Y la veías normal? Todo normal. ¿Nunca se quejó de nada, nunca te dijo nada? Nunca se quejó, ni una de una, ni la otra de la otra. Yo pensaba que todo estaba, pues, excelente. Y llegas y te encuentras con todo esta... Ahora, ¿ya pudiste hablar con las dos o solamente has hablado con Fabiola? Solo he hablado con Fabiola. Ok. Pues, producción, llegó el momento de hacer pasar a Fabiola. Adelante. No le voy a permitir a Ulises que me responsabilice de no haber cuidado a su hija. Ella nunca me quiso. Es una malagradecida. Quiero decirle, Ulises, que no me voy a salir de su casa. No sin antes recibir una pensión por todos los años de relación. La única culpable de todo lo que pasó es la rebelde de su hija. Y me duele que desconfíe de mí. ¿Cómo estás, Fabiola? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Primera persona que veo que se brinca hasta el escalón. ¿Cómo le hiciste? No, hombre, venía. Pero con unas ansias. Dije, ay, Dios mío, pues qué levita o qué. Rocío, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues, mira, no sé cómo explicarte, Rocío. Yo me siento... ¿Cómo es? Me siento muy decepcionada por Ulises. Decepcionada por Ulises. Porque me está poniendo de la casa. Primero que nada, necesito hacerte una pregunta obligada. ¿Dónde está el dinero? ¿Te digo una cosa, Rocío? No, me dices varias. El dinero tendríamos que preguntarle a Sonia, a su hija. ¿Por qué? Porque el día que desapareció Sonia, el día que la niña se fue, el dinero desapareció de la casa. Eso es lo que pasó. Por eso estoy así. Porque él llega, me está exigiendo dinero y me quiere correr de la casa. Tantos años que yo estuve contigo y estuve cuidando a tu hija, quiero decirte algo, Rocío. Cuando él se fue, él me dijo, te voy a dejar a mi hija. Yo prometí cuidarla y eso es lo que hice. Cuatro años se fue y yo tuve situaciones muy difíciles con la niña. ¿Por ejemplo? Le agarró la adolescencia y, por ejemplo... ¿Le agarró la adolescencia? Sí. A los 15 años, cuando él se fue, ya estaba... La adolescencia no te agarra, llega. ¿Quién es la adolescencia para...? Bueno, llega la adolescencia. Pero lo que quiero decir es que... La agarró. Cuando se fue ella, era una niña. Llegó la adolescencia. Llegó la adolescencia, perdón. Ah, sí. Es que dije yo, ¿cómo la agarró a uno a la adolescencia? Llegó la adolescencia, ella se puso muy rebelde, Rocío. Normal, ¿no? ¿Tú fuiste adolescente alguna vez? Sí, sí, fui adolescente. Pero ¿sabes qué? Los niños de ahora se pegan en la computadora, están todo el día y no lo sacas, no quieres salir. Y cuando salía, tenía un noviecito. Una vez llegué... ¿Tiene novio? Tiene un novio. Estaba en el cuarto con el niño. No me digas. Por supuesto, lo saqué. Lo saqué, o sea... Y ella... Estuvimos peleando mucho tiempo porque ella quiere tener al novio adentro. Ah, oye, ¿y el dinero? El dinero desapareció el día que se fue Fabiola. O sea, según tú, ¿tenías el dinero en dónde? El dinero lo guardamos en una caja porque él no confía en nosotros. ¿En una caja? Sí, en una caja. ¿Caja fuerte? Sí, en una pequeña caja de madera, la verdad. Ahora, también no es como dices tú, ¿sí? ¿Cómo es? Se gastó mucho dinero en la educación de la niña. ¿Qué pasó con el cuarto? El cuarto lo fueron a cotizar, compramos material, se hicieron algunos arreglos en la casa. Pero no hay cuarto, no hay nada. Que sí se hicieron. No, no se alcanzó a hacer el cuarto todavía. Con el dinero que te mandaba no se alcanzaba para hacer un cuarto. O sea, ni una barda hay. También no digas que todo el dinero que dónde está. Y todo el dinero que se gastó en tu hija, se gastó mucho dinero en tu hija. Al final de cuentas era para las dos, se las mandaba para que estuvieran bien. Para la manutención de la casa, exacto. Pero ¿qué haces con 700 dólares a la quincena? La colegiatura de la niña estaba carísima. Te voy a decir una cosa. ¿Cuánto pagabas de colegiatura? Eran como 7 mil pesos y él quiso que la metiéramos en una escuela de primera. Sí, eso sí. Me exigía ropa de marca. A mí me preocupaba porque ya al último se paraba tarde. Faltaba la escuela. A mí me llamaron y me dijeron, la niña tiene un mes que no viene a la escuela. A ver, ¿ella es Sonia? Sí, ella es Sonia. A todo lo que tú estás diciendo, está diciendo que no. Y ella está desesperada. ¿Escuchas, Sonia? Escuchas. Ahora, ¿hasta qué grado escolar estudió? Ella estudió... Está estudiando la prepa, sigue estudiando. Te estoy mandando para que vayas. Escucha lo que voy a decir, ¿sí? Hace un mes me dijeron que la niña no va a la escuela. Ahora, ¿tampoco va a la escuela? Que tiene un mes que no va a la escuela. ¿Cuál es su último año de preparatoria y no va a la escuela? No, ¿crees? Te voy a decir algo. ¿Por qué no va a la escuela? A mí me llamaron y me dijeron, ¿sabe qué? La niña no está yendo a la escuela. ¿Pero por qué, según tú? Porque dices que era el responsable. Yo la mandaba, Rocío, no sé a dónde está. Ella se iba con su novio. Revisabas calificaciones. No me dejaba ya hacer nada. Al final, ella estaba en la computadora y ella decía que ella podía con todo. A ver, como tutor, tu obligación, aunque ella no quiera, es estar en contacto con las autoridades escolares para que ellas te entreguen las calificaciones y tú puedas revisarlo tantito, por favor. Sonia, nos estás escuchando. ¿Tú te negaste a ir a la prepa? ¿Te negaste a ir a la prepa? ¿Ya no quisiste ir a la prepa? No. ¿Por qué? Porque ya no podía. Ya no podía continuar, seguir estudiando. ¿Pero por qué? Tenía mucha presión en la casa. No podía. Fabiola todo el tiempo me pedía estar al pendiente de la comida, estar al pendiente de la ropa. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene lo otro? Siempre barriendo, atrapeando. Eso no es verdad, Sonia, lo sabes. Estaba prestando toda la atención en la casa, todo, siempre cumpliendo sus caprichos. Prácticamente me volví su esclava personal. A ver, según Fabiola, ¿tú preferiste estar con el novio que en la escuela o haciendo otras cosas? Pero si yo ni siquiera tengo amigos. ¿Cómo? ¿No tienes novio? Sí tiene novio. Hay un niño que siempre la va a visitar. Sonia. Fabiola, eres una mentirosa. Y Mario, mira, ¿sabes qué? A ti no te cuenta nada. Te da una cara en la videollamada y en persona es otra cosa. Ah, muy fácil. Tengo la solución. Voy a la pausa y después de la pausa la hacemos pasar.